Házme un vaso de honra Padre hazme un vaso de fe Lléname con tu luz y gracia Y honra que mi corazón se llene solo de ti Házme un vaso de honra Padre hazme un vaso de fe Lléname con tu luz y gracia Y honra que mi corazón se llene solo de ti Señor quiero siempre hacer tu querer Y tu ley obedecer Me siento tan débil más con tu poder ¿Qué deben ser? Te rindo mi vida para tu servicio Donde me mandes iré Y de día en día seré mensajero Llevando amor y paz Házme un vaso de honra Padre hazme un vaso de fe Lléname con tu luz y gracia Y honra que mi corazón se llene solo de ti Lléname con tu luz y gracia Y honra que mi corazón se llene solo de ti Que mi corazón se llene solo de ti Y honra que mi corazón se llene solo de ti